Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, saluditos para todos, hoy es miércoles, a ver, no sé si es 10 o 11 de marzo, no me acuerdo, a ver, creo que es 10 de marzo, creo que es 10 de marzo hoy, ay Dios mío, bueno, estamos en marzo, así que, ¿cómo están? Un saludito para ustedes, estamos en el mes de la mujer, entonces hoy les quiero recordar que el próximo jueves 18 de marzo voy a tener una conversación con una mujer muy agradable, una mujer nicaragüense, para que estén pendientes, va a ser a las 7 de la noche hora de Nicaragua, ¿ok? Bueno, pero hoy dirán, ¿qué estará haciendo Vanessa Conectada tan temprano? Pues no, hoy me tomé el día libre, porque tenía que hacer unas cosas, saludo Javier Molina, Argentina López, Mari, saluditos, gracias por estar ahí, bueno, entonces me tomé el día libre, y ahora mismo voy a hacer un mandadito también, y este, pero quería conversar con ustedes, porque he visto por todas las redes sociales, y por todas las, por muchas plataformas digitales, que hoy, que un artista, un actor, escritor, deportista, modelo, estuvo en un canal de Nicaragua, canal de televisión, en un morning show, en un show de la mañana, y pues aparentemente el show estuvo, pues, tal vez no muy agradable, tal vez fue un poco grotesco, según lo que, según las fotos que he visto, según las imágenes que he visto, y según lo que vi del show, pues bueno, yo como periodista nicaragüense que soy, pero aparte de eso, como presentadora que fui de radio por más de 20 años, por haber trabajado en algunos de los morning shows más exitosos de Miami, para cadenas muy importantes, me tocó, en tantos años que tuve de carrera, me tocó trabajar en un show bastante sumidito de tono, era un show para adultos, donde también se hacían comedias, se hacían parodias, y hay veces, como les digo, las cosas eran subiditas de tono, pero siempre, por ejemplo, yo que era la mujer del show, se manejaban de una manera pícara, pero con mesura, con mesura, y me recuerdo, y le voy a hacer esta anécdota, tuve varias, verdad, pero me recuerdo que en dos ocasiones, le voy a hacer esta comparación, esos muchachos con los que yo trabajaba, eran unos locos, unos bandidos, y entonces, me dicen, me vendan los ojos, y me dicen, Vanessa, te vamos a vendar los ojos, Dios mío, que me van a hacer tocar estos locos, decía yo, alguna serpiente, algún animal, gross, feo, espantoso, bueno, me tapan los ojos, y bueno, me ponen a tocar al animalito, bueno, gracias a Dios, era un chivito, era un chivo, bueno, pasa lo del chivo, después me vuelven a hacer otra, eran bromas, no, eran bromas que se hacían para bien del show, para nuestros oyentes, y todo eso, entonces, me hacen una broma, me tapan los ojos, y me dicen, te tenemos una sorpresa, y me van a traer a Ricky Martin, decía yo, ya he perdido a Jerry Rivera, ¿no? Entonces, este, bueno, me tapan los ojos, entonces, me hacen que toque el objeto, o lo que hay ahí, ¿no? Y entonces, empiezo a tocar, bueno, un hombre, ¿no? Y entonces, bueno, yo no me imagino quién es, y empiezo a tocar, y tocar, y tocar, y tocar, bueno, la cosa es que yo estaba con mis ojitos vendados, lo toco, y pues digo, me doy, no sé quién es, ¿verdad? Bienvenida Gloria Isabel Dickinson, Sobeida Swagger, bienvenidas, y cuando me quitan la venda, pues era nada más y nada menos, yo no sé si ustedes se recuerdan, hace tiempo atrás, que Noelia salió en un video con un joven, pues, haciendo sus, en su intimidad, pues era este muchacho, Yamil se llama él, era el muchacho este, y entonces, imagínense, imagínense la sorpresa mía verlo, pero sí le voy a confesar algo, que en ese tiempo, yo ni siquiera había visto el video que él había hecho, con Noelia, o sea, en el video que se filtró, que salió Noelia, yo ni siquiera lo había visto, honestamente le digo, el video me lo enseñaron después, pero bueno, imagínense que yo sí supe quién era, ¿no? Y yo, oh my God, y me quedé, me sonrojé, me puse muy nerviosa, inclusive él vio que yo me puse bastante nerviosa, y él me agarró y me abrazó con mucho cariño y con mucho respeto, que le agradezco muchísimo esa, 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 esa dulzura a Yamil, ¿ok? Entonces, había, habían ocasiones en que nos subíamos un poquito de tono, pero siempre fue con mesura, me recuerdo que ellos me llevaban a una mujer, que a mí no me caía mal, pero me parecía que era una mujer muy vulgar, este, y yo pues siempre me mantuve al margen, nunca me puse al tú por tú con ella, y bueno, pero, pero como les quiero decir, uno hace, a veces como presentador, como co-host, uno hace, uno tiene que hacer ciertas cosas, pero tú no te puedes desviar de lo que tú eres, ni puedes minimizar a la mujer, que fue por una de las razones que yo salí de ese show, porque yo no permití que me minimizaran, y no voy a entrar en detalles, porque me hicieron firmar un papel, que no podía, que no podía, este, hablar de eso, porque si no me pueden demandar, entonces, pero les puedo decir que defendí mi dignidad, y la defendí, muy bien, entonces, hay ciertas cosas que como, como mujeres, y como, y como figuras públicas y presentadoras, no las podemos hacer, y yo creo que ahí es donde, ahí es donde entra el profesionalismo, y entra la ética, uno puede bromear, uno puede hacer cosas, pero uno no puede dejar de darse su lugar, y dejar de hacer lo correcto para el público, y para el invitado, cuando uno tiene un invitado, se le explica al invitado, este es un show de este tipo, de este tipo, de este tipo, hacemos estos segmentos, y vamos a tocar estos temas, no puedes, no puedes, no puedes tirar al artista así, a que, a de sopetón, que le caigas así, inclusive, pues, vieron que este, este joven, el, se me olvida el nombre, creo que Danilo, Danilo, este, se sorprendió mucho, cuando, en este segmento, estas muchachas, hasta cierto punto, tal vez estaban emocionadas, tal vez nunca habían visto una persona tan famosa como él, no sé, no, no les puedo decir qué fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero, era para que le dijeran, mira, el Palo de Mayo es un, es un baile, autouto, autouto, no creo que se dice la palabra, de la, de la región afrodescendiente de Nicaragua, y se baila, pues, bien, bien sensual, lo hubieran introducido un poquito más al joven, con respecto a este baile, para que él pudiera entender un poco los movimientos, le hubieran explicado mejor que ese segmento, era un segmento de sexo, o sexología, o de lo que sea, ¿verdad? Para que el joven hubiese podido entender en lo que, en lo que estaba, en lo que estaba metiéndose, en lo que estaba entrando. Entonces, con eso decir, se, se vieron, se vieron ellas un poco mal, que inclusive el muchacho les dice que, que a él le gusta que se, que se hagan las difíciles, y que si verdaderamente es difícil, todavía mejor. Entonces, ¿qué les quiso decir con esto a este joven? Muy educadamente y muy sutilmente, que se estaban portando como unas cualquiera. En los, en, durante toda mi carrera, he estado con personas famosísimas, famosísimas, famosísimas. Entonces, me he emocionado, pero no he perdido mis estribos. Yo creo que con la persona que siempre me emocionaba, más que me quedaba hasta muda, era con Ricky Martin. Yo ni le podía ni hablar a Ricky. Pero bueno, este, y con muchos, con muchos, pero siempre, siempre me, 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 me comporté de, de una manera bonita. O sea, les voy a, al contrario, han sido algunos que, 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 que han sido más, más efusivos conmigo que yo con ellos. Y les voy a dar, por ejemplo, una, una, una anécdota que me pasó con Giancarlo Canela. Giancarlo Canela es un joven guapísimo, un muchacho con mucho talento. Y cuando él llegó al estudio, pues empezamos a platicar y todo de lo más nice. Y entonces, obvio, me quería tomar una fotografía con él, como con todos los artistas que llegaban al estudio. Yo desde que soy una niña estoy involucrada en el ambiente artístico y desde que soy una niña me he tomado fotos con gente muy famosa porque yo en México bailaba para el ballet infantil de Milton Gio. Les estoy hablando de programas como Siempre Domingo con Raúl Velasco, etc. Entonces, pues ya ha sido prácticamente parte de mi vida tomarme fotos con gente muy conocida. Entonces, me acuerdo que sabes que me tomé, que me tomé las fotos con Giancarlo Canela. Giancarlo me agarró y me abrazó y me apretó, pero de lo más duro y todo. Y eso fue conmiquísimo, ¿verdad? Porque yo me reía. Y muchas personas, cuando yo puse las fotos por primera vez, ¡Oh, my God! ¡Qué suerte! Y en otra me está dando un beso bien tronado, también muy bonita. De muy buen gusto. No se ve nada grotesca. Pero no era, no era lo, o sea, ¿cómo les explico? Que sí me gustaban muchos artistas. Cuando llegó Jerry Rivera una vez, me recuerdo que Jerry Rivera es muy guapo. Y pues uno es mujer, uno se da su taquito de ojo, ¿no? Entonces me recuerdo que yo lo quedaba viendo y me parecía que era, o sea, me parecía que era una persona muy agradable, muy guapo. Y uno de mis compañeros lo notó. Vanessa se te va a caer, dijo así, porque era un show así, de esa manera, ¿no? Vanessa se te va a caer en la baba y ya deja de estarlo viendo así al hombre. Pero honestamente tampoco estaba, no a la manera en que él lo dijo, ¿verdad? No le voy a ser sincera, para nada. Que inclusive Jerry hasta le dijo, ¡Ay, calmate, Enriqueta! Le dice, déjala a ella tranquila, le dice. Yo no, eso a mí nunca se me olvida. Entonces, pero todo con mesura, todo con mesura, ¿me entienden? Entonces, como les digo, me da mucha tristeza que personas como Danilo Carrera, ya me acordé del apellido, se lleva esta imagen de la mujer nicaragüense porque pues, o sea, no había por qué, ¿verdad? No había por qué ponerse así como tan ofrecidas, tan efusivas, tan contentas. Yo soy una persona alegrísima, yo no necesito tomarme un trago para estar alegre, para brincar, para estar bien. Pero yo creo que hay ciertas posturas que uno debe de tomar que no son las correctas. Y honestamente, les voy a ser sincera, me dio mucha vergüenza por la mujer nicaragüense porque pues la mujer nicaragüense, yo no he sido criada en Nicaragua. En estos últimos tres años he tenido contacto con muchas de ellas maravillosas. Entonces, yo creo que nos dejaron mal, nos dejaron mal, a excepción de la del vestidito blanco, que fue la más recatada, que fue la que se portó profesional, que ella bromeó, que ella sonrió, ella hizo lo que tenía que hacer, pero no se desbordó como las otras, ¿no? Entonces, mucha pena, mucha pena, la mujer nicaragüense no es así. Danilo Carrera, tenemos muchos amigos en común con Danilo Carrera, personas con las que yo trabajé. Entonces, a estas personas con las que yo trabajé, si acaso llega, claro que sí, porque esa es la esencia de ser mujer. Pero de eso a ser coqueta, con mesura, a ser sensual, a estar de ofrecida, son cosas muy diferentes. Y me da pena, me da pena hablar así, porque somos mujeres, porque nos debemos de alabar las unas a las otras. Pero muchachas, les digo, con toda la humildad del mundo, no tenían que comportarse de esa manera, no tenían que mostrarse de esa manera. Si el muchacho, tal vez, ustedes querían algo con el muchacho, tal vez, fíjense que era preferible que fuera de cámaras se lo dijera, ¿sabes qué? Quiero contigo, vámonos. Pero no así de esa manera, porque en tu vida privada nadie se tiene que meter. Pero cuando estás enfrente de las cámaras y estás enfrente de tus televidentes, les mereces cierto respeto. Entonces, se los estoy diciendo con respeto, con cariño, tal vez con un poquito de experiencia que tengo ya de tantos años de estar haciendo lo que he hecho. Entonces, pues nada, simplemente les digo que en Nicaragua hay mucha gente de valor, en Nicaragua hay mucha gente buena, hay mucha gente con talento, y que realmente, pues, no es lo que vieron hoy. Definitivamente, Danilo Carreras, por favor, no es lo que tú viste hoy. Porque realmente hay mujeres y hombres en Nicaragua que realmente valen la pena, que son personas muy preparadas, que son personas muy estudiadas, que son personas también divertidas, que son personas también que pueden ser sensuales y que pueden ser coquetas, pero que saben en no cruzar la línea y en no cruzar esa raya. Así es que nada, mis amores, pues yo les deseo que pasen un día maravilloso, pero no me podía quedar con esto, no me podía quedar callada, no podía dejar de no dar mi humilde opinión, es verdad, aunque tal vez alguno no piense que sea humilde, bueno, no importa. Pero nada, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Les recuerdo que el próximo 18 de marzo, que es jueves, a las 7 de la noche hora de Nicaragua, voy a estar conversando con una mujer maravillosa nicaragüense, que sé que si ella hubiese tenido a Danilo Carreras en su programa, no hubiese actuado de esa manera. Y a cualquier otro actor, modelo, cantante o lo que sea, no hubiese sido así. Así es que nada, un besito para todos, gracias por estar ahí, gracias por haberme escuchado y que viva Nicaragua Libre, un besito, chao.